Hoy parece que tiene tanta belleza, carretera caliente bajo mis pies con la música alta para empezar, besaje de horizonte para la vida Este día se hizo esperar, el viaje por fin comienza ya Un pasado peor que de atrás, dejó lo de pasar Tantos años pasados, está aquí Así sin almas cuenta, estamos llegando ya Y hoy, sé que no estaré en el futuro, no es igual, es que acaba de empezar No, nunca a pesar volvemos ni a mirar Mi vida te pida, no, no cambiará Aunque si la repito, la dejo atrás Todas mis ilusiones se encuentran ya ¿Tú qué opinas de que está en el futuro? Hoy parece que pinta otra vez bien, carretera caliente bajo mis pies Y llevo la música alta para empezar, esto va a estallar Los dos años pasados, están ahí Así sin almas cuenta, parecen ya Y hoy, sé que dejaré en el futuro, no es igual, es que acaba de empezar Y a pensar en volver, no quiero mirar Y a pensar en el futuro, no es igual, es que acaba de empezar